Guadalajara, prepárate para tu segunda oportunidad. Muchachona, el rescate regresa. Así que si vives en Guadalajara y necesitas ayuda con tu cabello, Don Pepe y yo te podemos rescatar. Solo sigue la cuenta, arroba, retomuchachona en Instagram. Mándanos un video de menos de dos minutos para que nos cuentes en qué necesitas que te rescatemos. Mándanos una fotografía de frente, perfil, atrás y por arriba de tu cabeza y listo. Vienes hasta el 30 de junio para enviar tus fotografías y tu video a la cuenta de Instagram de arroba, retomuchachona. Y no importa si vives fuera de Guadalajara o México, también te podremos rescatar. Así que tú también envíanos los mismos requisitos, un video no mayor a dos minutos, donde nos cuentes por qué necesitas ser rescatado y tus fotografías. En esta segunda temporada de Muchachona el Rescate, todos pueden ser rescatados. Muchas veces al momento de dejarnos crecer el cabello, lo dejamos crecer simplemente porque ya no quisimos ir con el barrero, porque queremos experimentar con el largo de nuestro cabello o porque nos inspiramos en el cabello largo de otra persona. Pero cuando ya tenemos unos tres o cuatro meses dejando crecer el cabello, que ya está un poquito, poquito largo, nos preguntamos cuál va a ser el estilo que le vamos a dar a nuestro cabello cuando lo tengamos largo. ¿Cómo lo vamos a peinar? ¿Qué productos vamos a utilizar? Y muchas veces lo más importante, ¿qué tan largo vamos a tener el cabello? Y muchas veces al hacernos estas preguntas nos quedamos sin respuestas y al contrario nos surgen más preguntas. Por eso hoy te ayudaré a resolver esa pregunta que todos nos hacemos al momento de iniciar a dejarnos crecer el cabello o incluso cuando ya lo tenemos un poco largo. Hola, ¿qué tal? Yo soy JM Montaño. ¿Y cómo están, muchachón? El día de hoy encantado por estar otro video más contigo y más estos videos que te ayudó a tener tu mejor cabello largo posible. Pero sobre todo que te voy guiando en el proceso para que tú escojas cuál va a ser el mejor estilo que vas a tener en el cabello largo. Así que si tú te estás dejando crecer el cabello o simplemente te quieres cuidar perfectamente tu cabello, suscríbete en este momento a mi canal para que no te pierdas ninguno de los videos y recuerda activar la campanita de notificaciones. Y si tú te estás dejando crecer el cabello y tienes varios problemas con tu cabello largo y vives en Guadalajara, pues esta es tu oportunidad de conocernos y tener una asesoría frente a frente porque, muchachón, al rescate, la segunda temporada ya está aquí de regreso y tú puedes salir en esta próxima temporada. Solamente envía un video, no mayor a dos minutos, a la cuenta de Instagram, arroba, retomuchachón y también tus fotografías de tu cabello de frente, de espaldas, de perfil y de arriba de tu cabello para nosotros poder verlo, analizarlo y cuéntanos por qué también es que tú necesitas la ayuda y poder rescatarte y así poder tener el mejor cabello largo posible. Y no importa si vives fuera de Guadalajara, si vives en México o fuera de México porque también te podremos ayudar y rescatar. Así que también tú envía los mismos requisitos a la cuenta de Instagram, arroba, retomuchachón. Al momento en que vamos a elegir un estilo de cabello largo, punto número uno muy importante es el tipo de cabello que tenemos. Si es lacio, ondulado o chino. De esto depende en gran medida el estilo que vas a llevar. Muchas veces queremos tener nuestro cabello tan largo como un metalero y que nos llegue a la altura de la cintura. Pero el problema con esto es que eres de cabello rizado tipo 4C. O sea que el cabello en lugar de crecerte hacia abajo, te va a crecer hacia arriba como si fuera tipo afro. Ya que tus rizos son muy pequeños y muy cerrados entre ellos. Por lo que nunca te va a llegar el largo hasta la cintura. Porque ese no es tu tipo de cabello. Al tener claro qué tipo de cabello tenemos, podemos ponernos objetivos mucho más claros y fáciles de poder alcanzar. Y poder ir rescatando aquellos peinados que no podemos llevar y poder ir optando por los peinados que podemos llevar y elegir. Número dos. Los tipos de rostro. Como en todos los peinados, el tipo de rostro que tienes también influye muchísimo en el estilo de cabello largo que vas a llevar. Por ejemplo, si eres alguien de rostro tipo redondo y quieres llevar tu cabello largo por lo menos a la altura de la mandíbula o quizás un poco más abajo, pues este estilo de cabello largo no será el que mejor se te vea a ti. Porque este estilo de cabello largo a la altura de la mandíbula o un poco más abajo hará que tu rostro se vea mucho más redondeado y ahora sí parezca solamente una pelotita. Lo mejor que puedes hacer con tu cabello si lo quieres llevar largo y eres de rostro tipo redondo, es llevarlo a la altura de los hombros por lo menos. De esta forma no damos un rostro más redondeado y podemos lograr alargar un poco más ese rostro que está redondo. Y por el contrario, si eres alguien de rostro tipo diamante, lo mejor que puedes hacer y el mejor estilo de cabello largo que puedes llevar es llevarlo a la altura de la mandíbula o quizás un poco a la altura media del cuello para poder así resaltar aún más las facciones de tu rostro como pueden ser las mandíbulas, los pómulos y que se vea mucho mejor tu rostro y se vea mucho más armónico también. Si eres alguien de rostro tipo cuadrado, llevarlo abajo de la altura de los hombros va a ser lo que mejor se acomoda. Y si eres de rostro tipo triangular u ovalado, eres bendecido porque puedes llevar el largo que tú quieras de tu cabello. Ya que estos tipos de rostros se ven muy bien con cualquier tipo de largo que llevan en su cabello y no importa si lo llevan corto a la altura de la mandíbula o lo llevan a la altura de los hombros o más largo a la altura de los hombros. Punto número 3 y algo muy importante es el flequillo y la frente. Porque es otro punto muy importante a considerar es el tamaño de tu frente. Al momento en que queremos elegir un estilo para el cabello largo. Porque si eres alguien de frente amplia, lo mejor que puedes hacer es llevar algún flequillo que tape un poco y disimule un poco el tamaño de tu frente. Y si eres alguien de una frente pequeña, lo mejor que puedes hacer es llevar un peinado que lleve un poco de volumen en la parte frontal de aquí. O sea, en la parte de aquí enfrente llevar un poco de volumen o llevar el cabello hacia atrás, peinado hacia atrás o de librito. Y de esta forma vamos a lograr darle un poco más de tamaño visual a tu frente y no vamos a taparla y no vamos a acortar el tamaño de tu rostro. Punto número 4 a considerar son tus gustos, los gustos personales de cada quien. Todo esto que te acabo de decir anteriormente es para que vayas viendo lo que mejor se adapta a ti, lo que mejor te queda a tu tipo de rostro, a tu tipo de cabello y puedes ir descartando aquellas posibilidades de peinados. Y así sepas cuál es el largo del cabello que mejor se va a ver a ti. Obvio, al final de cuentas tú eres el que va a decidir cuál va a ser el largo de tu cabello que vas a llevar y el peinado y el estilo que le quieres dar. Tus gustos son personales y esos nadie los va a cambiar. Pero lo que yo te estoy dando aquí son las herramientas para que sepas qué es lo que mejor se te vería dependiendo de tu tipo de cabello y tu tipo de rostro. Por ejemplo, si eres alguien de rostro redondo con una frente de tamaño normal y quieres llevar tu cabello peinado partido a la mitad como librito, pero con un largo a la altura de los hombros aproximadamente. O puede ser alguien con las mismas características, una persona de rostro redondo, pero que quiere llevar su cabello largo más abajo de los hombros como estilo metalero. Tú eres quien va a decidir al final de cuentas qué estilo y peinado le quieres dar a tu cabello. Digamos que al final de cuentas lo que yo te acabo de decir es como si fuera una fórmula donde tú le vas a ir poniendo, quitando, sumando y restando cosas que tú veas que te gustan y que no se vean bien en ti o cómo se te va a ver al final de cuentas este look. O incluso durante el proceso de crecimiento de tu cabello largo puedes ir experimentando con diferentes estilos, peinados y cortes para ver cuál es el que mejor se adapta a ti, a tus gustos y a tus necesidades. Por ejemplo, yo ahora ya me cansé de llevar los lados de mi cabeza rapados y actualmente los estoy dejando crecer porque quiero experimentar con diferentes estilos. Bueno muchachón, eso es todo por el video del día de hoy. Espero te haya gustado y te haya servido esta pequeña fórmula que te acabo de dar para que así tú decidas cuál va a ser el estilo de cabello largo por el que te vas a optar. Como siempre les he dicho, el cabello es cabello y crece. Prueba y experimenta con diferentes estilos. Quizás tenías una idea o comenzaste a dejar crecer tu cabello con una idea de cómo querías que se viera tu cabello cuando lo tuvieras largo, pero durante el proceso de crecimiento te diste cuenta que ese estilo no se adaptaba a ti o simplemente no te gusta ya ese estilo porque has cambiado de parecer después de 8 meses o un año que dejaste crecer tu cabello. Y recuerda que el cabello lo puedes modificar y hacer los cambios que tú gustes a tu manera. Al final de cuentas, recuerda que el cabello es cabello y crece. Y ya sabes muchachón que si quieres más contenido a diario como este donde te ayudo a tener mejor cabello largo posible, sígueme en Instagram porque ahí es donde estoy en constante contacto contigo. Y también no olvides suscribirte para que no te pierdas ninguno de estos videos que te estoy haciendo para que tengas tu mejor cabello largo posible. Yo ya lo tuve largo, yo ya estoy experimentando y probando con diferentes estilos de cabello largo y corto y todo, así que yo ya sé todo y te estoy guiando para que tú tengas tu mejor cabello largo posible. Y recuerda que si vives en Guadalajara nos podríamos conocer tú y yo en Muchachón al Rescate, así que envía tus videos y fotografías a la cuenta de Instagram, arroba Reto Muchachón. No olvides darle like para yo saber que te gustan estos videos donde te hablo un poco más del cabello largo, donde te guío un poco más con este proceso para que así yo pueda traerte más contenido sobre esto. Y déjame acá abajo en los comentarios qué otros videos de cabello largo quisieras que yo te hiciera y también cuál es el peinado y largo que estás llevando actualmente. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck. Gracias. Gracias.